Hola, soy yo, un jugador habitual de juegos de miedo, no, un completo cagado que no juega a juegos de miedo ni en su puñetero tiempo libre, porque lo pasa muy mal, y que voy a hacer, streamear un juego de miedo, me arrepiento ya, me estoy arrepintiendo de todas mis decisiones, del 100% de mis life choices, que me han llevado este momento. No da nada de miedo la Poppy esta, eh. Nada de miedo. ¿Es una real girl? Just like me. Vale. O sea, todo el mundo ha desaparecido, pero las invitaciones siguen llegando. Esto no va a dar miedo, eh. Yo esto lo voy a pasar como si nada, ya veréis. No voy a tener nada de miedo. ¡Déjame! ¡Ay! ¿Ya escucho cosas y acabo de empezar? Vale, hola. He llegado. Tengo una invitación para explorar ese lugar. Vale. Necesitamos un puzzle de colores. Poppy wants to play. Poppy, yo no quiero jugar contigo. Es que estoy estresado. Acabo de empezar y estoy estresado ya. ¡Ah! Verde, rosa, amarillo y rojo. Verde, rosa, amarillo y rojo. Vale, 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 vale. Vale. Pick up items. Tenemos un... Un DVD. Un DVD retro. Voy a currir mis espaldas. No puedo. Play time. Grab pack. Vale Vamos a atar las manitas Ese es el ítem que vamos a utilizar, ¿no? Ok, ¿me das las manitas estas? Vale Vale, si mantengo pulsado No, no entiendo Vale Ah, bien, ahí está Ok ¿Y si suelta vuelve? No Ah, tengo que volverle a dar para que vuelva ¡Hola, amigo! Choca esos cinco ¡Choca esos cinco! Creo que está hecho para eso, ¿verdad? Relajaos Relajaos que luego tengo que editar esto para YouTube Y tengo que sacar todas estas mierdas Iré relajando un poquito Vale Lo he oído como algo se caía Pero no sé ni qué ha sido ni dónde ha sido Ah, tú Dame la llave Ok ¿Aquí? Está Foley Parece un lugar muy seguro este Vale Esto es lo de que podemos conducir la electricidad ¿No? Pero nos falta la otra mano Ah, pero podemos encender las torres estas Sí Vale ¿Hay alguna torre de estas más? Necesito llevar la electricidad para aquí No, parece que estas son las torres que encendemos ahora mismo Pues igual hay más Como esta Hay otra aquí Hola Ok Ok I give it ¿Me ha pasado un juego ya? ¿Me puedo ir? Vale Voy a intuir que lo que he abierto es esto Aquí había una cosa gigante que ya no está ¿Dónde está? No quiero saber nada de esa cosa gigante No quiero saber nada de esa cosa gigante Make a friend No quiero hacer un amigo No quiero hacer amigos No quiero hacer amigos Lo que ya se Esto se debe hacer Es normal que se quede esta cabeza aquí flotando Dijinosaurio esto Lo he roto Me estoy cargando el juego Y acabo de empezar ¿Hasta dónde puedo llevar? ¿Hasta dónde puedo llevar esta cabeza? ¿Hasta la nueva pregunta? No creo que esto sea así A ver, aquí claramente me he visto algo antes Pero no sé Ah, sí se abre Me ha asustado Pero he hecho algo que no He sido vencido por una puerta cerrada Ya está Hola Está mi amigo El azulito pelusón por aquí Where is him? Where is mi amigo el azulito pelusín Hola Ok Recuerda tomar descansos Ya, ya Me gustaría tomar un descanso ahora mismo Joder, si hubiera traído la cabeza hasta aquí podría habernos unido al cuerpo Ay ¿Está en la boca de esta cabeza también? Vale Sí No está No No, está aparecido Está ahí Está aquí, está aquí, está aquí Ah, pero ya Ya no es divertido Ya no sé qué de qué la vida en el aire Ok Puedo abrir esta puerta ¿Ves esas cosas? Igual es vida o algo así Me la estoy cargando Pero la voy a invitar luego Es que estoy cagado Es que no está pasando nada Y estoy cagado de miedo ¿Y sabes lo peor? Que no lo parezco Ni siquiera me hago viral Ah Vale, vale, vale Tengo que conseguir cuatro cubitos de estos Vale, vale Nos hemos enterado Por error Pero nos hemos enterado Bueno, pues hay que buscar cuatro cubitos de estos Oh, le puedo slapear el culo Ya sé que he visto uno, eh Pero quiero slapearle el culo al dinosaurio Ah, no puedo Vale, falta uno No está up there Oh, me ha atascado Me ha atascado Puedo salir de aquí Este es el nuevo videojuego No puede ser No puede ser tan atascado, ¿verdad? De alguna manera Podré salir de aquí No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Pero bueno Oh, salí Guay Vale, igual te voy a empezar a empujar cajas O sea, fijo ¿Por qué me atasco en lo más tonto todo el rato? ¿Por qué me atasco en la caja que tenía al lado? ¿Por qué me está pasando esto? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Estoy muy intranquilo Dame la mano roja Choca esa cinco High five Vale ¿Tiene cooldown? Ah, no, ahí está Ale Por aquí no se admiten personas ¡Olé! Aquí que vamos Vale Hay que llevar Electricidad ahí, ¿verdad? ¿Sabéis que estoy teniendo un problema muy grande? No en resolver los puzzles Si no en encontrarlos Porque tampoco voy tan mal encontrándolos O sea Resolviéndolos A ver, tengo que Ah, vale Vale, vale, vale Vamos a reiniciar Vamos a reiniciar Que lo he pillado No, por aquí no Ahí está la electricidad Sí Tengo que encender esta bobina Así Y luego tengo que llegar hasta aquí Y completar este circuito Nice Easy busy Pero es que no los encuentro ¿Cómo no me encuentra mi amigo azulito pelusón Por ningún lado? Soy un misterio Not funny Not funny Not fucking funny ¿Qué está pasando? Vale Hola Vale Y si Habéis visto los matos con eso Ah, mirad Un botón de electricidad Vale ¿A dónde hay que llevar electricidad? ¿Puedo darle a esto? Por favor Gracias Ah, pero el problema Es que me lo bloquea aquí Vale Pero si o si Tengo que pasar por ese lado ¿Verdad? Hay que traer la electricidad aquí Pero tenemos que pasar por esta bobina Entonces yo creo que puede ser así No, 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 no Qué guapo este juego No se rompe No se rompe para nada Ay No está para nada roto este juego Spider-Man Low Cost Porque mi plan es Venir hasta aquí Y moverlo Oh Ya sé Oye Es un buen puzzle Sinceramente Este es un buen puzzle Vengo por aquí Encajo el rojo Vengo directamente por aquí Acerco este Una vez este está acercado Atravieso Bueno, va a ser mejor que haga Este primero Y este después Y ahora vengo aquí Y Oh Y he llevado la electricidad Allá abajo Es un buen puzzle Me ha gustado el puzzle Estamos sinceros No entiendo Por qué esta barra de seguridad Para separar esto y esto Pero es como típica cosa Que habrán hecho Por algún motivo Y no entiendo cuál O sea, fijo en Un desarrollador Te dice Ha sido por esto Ah Bueno Bueno, el botón no funciona El botón no funciona El botón no es Me están diciendo Me están diciendo Hacerlo con la E Oh Qué susto Vale, era 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 con la E No con No con las manoplas Vale Make sense Ha sido culpa mía Pues es un botón Así de rojo Parecido a los botones Que me están haciendo Poner la manopla Pues evidentemente Parecía que era esto Tengo que pasar por aquí No, ¿verdad? Ah, ahora tengo que abrir Estas cosas Ok De aquí sacamos esto De aquí sacamos esto Y de aquí sacamos esto Y yo también voy No, yo parece que no voy Vale Mandamos los chismos Iremos viéndolo Fusionarse o algo, ¿no? Mira, salga por aquí Tengo un poco de miedo La verdad Ahora mismo Vale Sale el bicho gato este Sabéis que sería aterrador Que este gato abriese los ojos ahora Y te mirase Y tú supieses que iba a salir por ahí La verdad es que eso sería aterrador Vale, ahí va Ya está asembleado Y eso que le hace darle vida Te vas a deshacer en cubitos ahora Hola, señor Michi ¿Está usted bien? ¿Es usted maligno? ¿No? ¿No? ¿Le van a abrir la puerta? Vale Tengo un gato Nadie se va sin su Sin su bichi Vale, tenemos que poner el gato aquí Vale Ya tengo mi toy Ya me puedo ir Pusle un poco raro Vale Vale ¡Ah! Tenía que pasar 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 Tarde o temprano Yo sabía que esto iba a pasar ¡Ah! 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 ¡Déjame! ¡Ay! De verdad que miedo ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡He sido devorado! ¿Qué pasa? Tengo que hacer el paripede Me voy por aquí Y que aparezca un nuevo Sí Y me da Me da asusto otra vez Vale, ahora lo encontramos Por aquí Me lo voy a encontrar de cara Que no me dé miedo Me voy por aquí directamente Me voy por aquí directamente Y ahora ¿para dónde es? Para la izquierda Y ahora para abajo Y ahora me caigo en la parte de abajo Él no puede entrar por aquí, ¿verdad? Así puede ¿Qué puede y no puede hacer este bicho? Esto es un tobogán ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Le escucho, le escucho, le escucho, le escucho! No me quiero girar Pero sé que está ahí detrás ¡Ay, ay, ay, ay! Por aquí, por aquí, por aquí mismo Por aquí mismo Seguro que él no está aquí Seguro que... ¡Ay, ay! ¡Me atascado! ¡Me atascado! ¡Ah! ¿Qué está pasando? Os voy a quitar los oídos del Twitch No puedo saltar Vale, ya está Ya está, parece que ya está No estaba No lo vamos a encontrar de cara De un momento a otro, ¿vale? Vamos a no asustarnos Con ese momento Vamos a no asustarnos Con este momento Vamos a tratar de huir por aquí No podemos No podemos No podemos Y este se vuelve a abrir Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vamos a volver al sitio De antes Se encuentra, por favor Lo que hay que hacer Hay que hacer algo Pero no sé qué es ¡Oh! ¡Adiós! ¿Eso es sangre? ¿Eso es sangre en concreto? Da mal rollo en este juego ¡Oh, chico! ¡Hola! Nano zombi ¡Hola a todos! ¡Pim, pim, pim, pim! ¡Welcome! Gracias por ese follow Muy guay ¡Hola! ¿Por qué están ahorcados? ¡No! Algo me dice Que esto no es una buena ruta ¿Por qué ¿Por qué tiene esta estética? ¡Oh, no! La muñeca La popi esa Se viene la popi ¿Verdad? ¡Hola! Señora Tal vez usted Llega a este lugar O esté presente en este lugar Con la mejor de las intenciones Pero Comprenda Que después de lo que Acaba de acontecer En mi camino Que tengo serias dudas Sobre El bienestar Que voy a tener Cuando entre en esta sala ¿Veis? No era una buena idea Pues este ha sido El capítulo 1 ¡Me ha gustado! ¿Me ha dado miedo? Sí ¿Vamos a jugar el capítulo 2 inmediatamente? Sí Aunque streameé de seguido La parte 2 Del popis playtime Seguramente para verlo en YouTube Tengáis que esperar Un par de días En ese tiempo Si estáis aquí Os recomiendo Seguir mis partidas De rol De Desulum Tenéis un link En la descripción Seguramente Si os gustan las historias Con un lore Enrevesado E intrigante Os guste todo Lo que estoy Produciendo por ahí Aparte de eso Si estáis viendo Este vídeo En el momento En el que se emitió Estaré en directo Ahora mismo Link a mi Twitch En la descripción También Amén